El Evangelio de San Mateo en el capítulo 13, de los versículos 1 a 9. Un día salió Jesús de la casa donde se hospedaba y se sentó a la orilla del mar. Se reunió en torno suyo tanta gente que él se vio obligado a subir a la barca, donde se sentó mientras la gente permanecía en la orilla. Entonces Jesús les habló de muchas cosas en parábolas y les dijo, Una vez salió un sembrador a sembrar, y al ir arrojando la semilla, unos granos cayeron a lo largo del camino, vinieron los pájaros y se los comieron. Otros granos cayeron en terreno pedregoso que tenía poca tierra. Ahí germinaron pronto porque la tierra no era gruesa. Pero cuando subió el sol, los brotes se marchitaron y como no tenían raíces, se secaron. Otros cayeron entre espinos y cuando los espinos crecieron, sofocaron las planticas. Otros granos cayeron en tierra buena y dieron fruto, unos ciento por uno, otros sesenta y otros treinta. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y ocurre todos los días, así como el sembrador sale casi todas las mañanas y siembra en el frescor de la tierra la semilla para que dé fruto, como todas estas bellas plantas y flores variadas que vemos y que disfrutamos. Y por la tarde viene, las limpia, las cuida y las poda. Así es Dios, el divino sembrador, aquel que a diario siembra en tu corazón, en tu mente y en tu voluntad, semillas de bien, semillas de amor. Señor, ojalá no seas tierra vana, ojalá seas una tierra buena, que recibas la semilla y trates de hacerla muy tuya, para que un día pueda dar fruto. No te desanimes si en este momento no das fruto. Es que quiero ser pacífico, todavía me falta, pues siembra la semilla de la paciencia. Es que quiero tener un corazón puro, pero soy realmente nefasto en mis pensamientos, pues siembra la semilla de castidad y algún día te dará fruto. Señor, queremos ser tierra buena, para recibir la semilla de tu palabra, de tu gracia y de tu amor. El Señor te bendiga a ti como tierra divina, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.